Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se quiere Rundo como tubo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un pato para delante Y un pato para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Que tiene el ritmo pero igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Siento bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana Vamos, vamos, vamos Bailen como Juana la Cubana Como van a estar la gente Que tiene el ritmo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un pato para delante Y un pato para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Que tiene el ritmo pero igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Siento bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana 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 Y el cielo 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 Y el cielo